Nos vamos hasta Filipinas, donde a 25 ascendieron las muertes por las inundaciones que obligaron a evacuar sus casas a cerca de 46 mil personas el día de Navidad. Las autoridades informaron también que continúan desaparecidas 26 personas. Se trataría de pescadores que se hicieron a la mar pese a las malas condiciones meteorológicas. El servicio meteorológico de ese país informó que para el miércoles y jueves las lluvias serán moderadas. Sin embargo, recomiendan a la población a prevenir y no salir de sus viviendas.